Muy buenas a todos amigos, soy Black, que tal estáis y bienvenidos una vez más al canal Hoy tenéis un vídeo diferente, 1 vs 1 contra Poker abriendo cajas, pero ahí no se queda la cosa El que mejor skin saque le va a tener que entregar al otro una skin de 300 dólares Por lo tanto, esta apertura de 20 cajas va a ser muy interesante y va a haber constante tensión hasta que acabe Si queréis más vídeos de este estilo, por favor, reventad el botón de like, espero que disfruten muchísimo Y vamos allá con esa batalla de cajas, let's go! Y ya estamos dentro del juego, así que vamos a empezar este 1 vs 1 Y hoy os traigo un invitado muy especial, a tío, tío, ¿por qué no se pasaba por aquí? Pokerini, ¿qué tal compañero? ¿Qué pasa, Blanc? ¿Cómo estamos? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué pasa, tío? Pues yo de puta madre, ¿y tú qué tal? Bienvenido aquí a los blaqueriños Al país blaqueriño, ¿no? Al país blaqueriño ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Blanc? Bien, bien, tío, acabo de venir de tu canal, acabamos de echar la primera parte del 1 vs 1 Si queréis verla, os lo dejo en la descripción, podéis hacerlo antes o después de acabar ese vídeo Es indiferente porque no vamos a spoilear En este caso, chicos y chicas, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a abrir 20 cajas El que mejores resultados tenga, ganará una skin de la otra persona valorada en nada más y nada menos que en 300 dólares Es una puta burrada Vamos a abrir 20 cajas El sistema de puntuación es así Si nos toca una morada, es un punto Rosa, 2 puntos Rosa con esta track, 3 puntos Roja, 4 Roja con esta track, 5 Y el cuchillo, que si Dios quiere, llegará a Poké, 10 puntos ¿Cómo lo veis? Eh, lo veo bien Y mira, hablando un poco de todo, Blanc Ya que tú y yo somos tan desgraciados en las cajas Nos tenemos que apoyar en este premio Mutu Para que uno de los dos al menos gane ¿Qué te parece, la idea? Me parece, me parece maravilloso, Poké Me parece maravilloso, por cierto, yo estoy enseñando el arma que te voy a dar a ti Si es que pierdo Que es la M4A4 Emperador Arma que no quiero perder Es un arma preciosa Obviamente Y yo, por mi parte, estoy enseñando también el arma Que por supuesto, tampoco quiero perder, que quede claro Los guantes de conductor Tartan Imperial Que, hay que decir que son bastante feos Pero tienen el precio que cuesta el arma de Blanc Así que, ahí está Pues nada, chicos Vamos a arrancar, Poké ¿Estás preparado? Sí, estoy preparado 20 cajas Vale, pues vamos al lío Bueno, tengo que decir que se resolverá seguramente cuando uno de los dos saque o cuchillo o roja Mientras eso no pase, va a estar muy reñido, Blanc Así que, te deseo suerte, bro Venga, tío Yo no ¡Hijo de puta que eres! ¡Tres, dos, uno, hombre, Poké! ¡Ay, qué! ¡Vamos! ¡Ay, qué tan listo! ¡Frio de la cajita! Me acaba de pasar una roja, Poké ¡Vamos! ¡Y no te callo, que es lo bueno! ¡Suelo! Suelo, yo también Cero punteles, ¿no? Sí, o sea, las azules cero puntos, las azules nadie las quiere, chavales ¡Así que vengase! ¡Junte a caja ya! ¡Le he dado! ¡Le he dado! ¡Vamos! ¡Vamos, Blacetini! ¡Interrumpido, Poké! ¡Nada! ¡Otra AK! Oye, si quieres me ha puesto este AK, eh, que la tengo repe La Uncharted ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Vamos! ¡Tercera! ¡Rulando! ¡Otra roja me pasa, tío! Me pasan moradas ¡Ay! A mí me ha pasado una moradita muy despacito, Blac Muy despacito Pero ningún punto, ¿no? Ninguno Cuarta... Me gusta, venga, cuarta, vamos ¡Ah, qué nervios, de verdad, tío! Como me pasa otra roja, me pe... ¡Ay, no puede ser! ¡Para ya, puto huevo! ¡Pano! ¡No! ¡Eso es una puto de chafa! ¿Pero qué está pasando por ahí? ¿Te está pasando tu familia o qué, tío? No, 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 no ¿Qué te ha pasado? Quinta caja ¿Cuál que se va a quedar al lado de la VP? Bueno, es un puntel Es que aquí se celebra todo mucho más Porque al fin y al cabo Cada punto cuenta Y llevamos cero Y sigo con cero, eh Y yo también ¡Joder, macho! ¡Qué asco! Vamos, es que nos hemos juntado dos ¡Qué cuidado! Para que se hagan rentables, chavales Las aperturas de caja Ceroja por ser entre nosotros Para que uno por lo menos pierda mucho Y el otro saque profit ¿La has dado? ¡Me cago en dedo! Sí, sí, yo la he dado, ya ¡Ay, ay, ay, ay! Vale, me pasan dos moradas Tres moradas Una de ese Miguel Y una pez blanco Yo te lo juro, póker Que estoy gafado Estoy muy gafado O sea, este vídeo yo creo Que este vídeo va a ir a la categoría de humor póker A la categoría de gaming la quizás ¡Otra caja, vamos! ¡Vamos a ello! Que escúchame, que tampoco te quejes, eh O sea, tú y yo de suerte vamos muy a la par Muy, muy a la par ¡Hostias, tío! ¡Otra alta! ¡Palmada atrás, palmada! ¡Otra MP7! ¡Venga, seguimos! ¡Siguiente! ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete! ¡Nos quedan trece! ¡Dale, dale, dale! ¡Sortuáis! ¡A mí me ha tocado una VP, tío! ¡Buah! 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 O sea, un punto y tú tres ¡Vale! ¡Hostias! ¡Tres y uno! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias, Gaiben! ¡De verdad! ¡Dame una AK! ¡No hay AK! ¡M4! ¡Ojo! ¡No! ¡Hostias! ¡Se me ha ido, eh! ¿Qué te ha tocado? Una P90 ahora Vale ¡Puf! ¡Siguiente! Porque me peta un huevo, eh ¡Le doy! La M4 no me la toques, eh La M4 es la emperadora, es la nueva Es que te voy a dedicar un vídeo Va a ser en plan ¿Cuándo con el nuevo arma que Black me dio? ¡Es que es un puto 15 de dos moradas, no! ¡Ah! ¿Qué te ha caído, bro? A mí me ha caído... ¡Dime, dime! A ti no, no Una morada no No, a mí me ha caído la increíble Eclipse, tío Ah, bueno, vale Aquí hay que remontar a moradas Partido a partido, caja a caja Vamos, le he dado, eh, Black A ver, o sea, tú has sacado una OVP Y yo de momento el revuelvo Ya está Ya está, nada decente Una Coven, reventadísima Te la regalo al acabar el vídeo Es que... ¡No tengo nada a lo que pegar! Y me estaba haciendo mucha rabia, coge Escúchame Mira, tienes dos manos Y tienes un cuerpo Autoreviéntate Haz la ira contra ti No me ha toques lo como tú Abrir contenedor ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go! Como me quedes ya manco ¡Vamos! Le he dado, eh, Black Ay, 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 ay Ay, mi madre, chico De verdad Vale, vale, vale Vale que... Por nada Por nada Tranquilidad Vale, o sea Dos a tres Vale Oh, tía, cuidado que se aproxima La bestia negra Una, dos y tres Se aproxima la bestia negra Tres, dos A mí ya por descarte me tiene que caer algo Aunque sea una roja, por ejemplo Es que me peta un huevo, tío Me peta un huevo Yo, poto Yo estoy a punto de vomitar Tal cual Venga, dale Ya le he dado La emperador me encantaría No me ha tocado en mi vida, tío En mi vida Ay, mi madre, chico Otra malicia Malicia es lo que me estoy poniendo yo Otra Mac No, dale, dale ¿Cómo que otra Mac? ¿Otra malicia? Va, hola, Kerini Suerte, bro Yo te la deseo Suerte, suerte Porque a buenas personas recompensas Otra Eclipse, tío O a cinco cajas, tío Que a cinco cajas Y a un punto de diferencia, Poker Ya, pero escúchame que O sea, a VPs de Serigel y la Tech La sueltan mucho Eso es verdad O sea, me puedes empatar en cualquier momento El problema son las rosas ¡Vamos! Un punto Un punto La Tech Se me va, se me va Cuatro, dos Cuando me digas Dale Se me va, chavales No lo quiero celebrar, tío Es que para nada Es que en la última vez Acalaca con Star Trek Y nos echamos todos a llorar A cober Otro punto Tres puntos Cuatro, tres Sí Oye, ya van a seguirme, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Necesitas una motivación? Sí, tío Yo necesito algo Me va a caer el puto cuchillo Se acabó el vídeo Vamos Ay, mi madre Una fama Vale, bien Empate, empate, empate Bien, bien Empate Oye, que estás teniendo mucha suerte tú Tía, te imaginas la remontada No me haría ni gracia, eh Te lo digo O sea, en mi cara ahora mismo Ya no es muy feliz O sea, yo llevo Una, dos, tres Enamorada a uno Rosa a dos Rosa a dos Rosa con esta Tres ¡Voy ganando! ¡El comeback! ¡El comeback inesperado! ¡No me acordaba! Yo no me puedo creer lo que me ha pasado ¡Somos boboletos! ¿Sabes por qué me ha pasado, Black? Porque como había creado yo las normas En plan, a ver si me molaban Había puesto que el azul costaba uno Y la rosa a tres No me lo puedo creer De verdad voy perdiendo Yo celebrándolo Vale, bien, vale, bien ¿Cuántas cajas te quedan por abrir? Dos Vale, chavales Esto es comeback Abrir paquete Tres Dos Uno Vamos, por favor No quiero estampar los guantes Por favor No los quiero estampar el juego Dame algo Dame algo, guanta Dame algo Ay, mi madre Una pez blanca Vamos todos en la última Me ha pasado cuatro Vale, voy a abrir yo la última Vale Y tú la abres ahora Me han pasado cuatro Te saco un punto Te saco un punto de momento La abro ahora Me han pasado cuatro Five-seven poker Cuatro Five-seven Eso está muy bien Mientras no te toque al final, hijo De verdad Que te pasen cien si quieren ¿Qué te cae? ¿Un azul? Es tu momento de brillar ¿Qué te ha tocado? Nada, ¿no? Eh, P90 Vale Nos ponemos en situación Una morada Empatamos Una rosa Gano y ya pa' delante Y un azul estampo Por favor, que no sea azul Gaiben Gaiben, Gaiben, tío De verdad, escúchame Le he pagado siete universidades a tus hijos Te he hecho feliz el resto de tu vida Me cago en tu puta madre No Mis guantes No me lo puedo creer, tío Es que además, tío Contando de más Que estaba muy feliz En la mitad del vídeo Tío, que estaba muy feliz No me lo puedo creer Bueno Black Te voy a mandar un regalo, ¿vale? Envíamelo, Poker Por supuesto Desde luego Tengo unas ganas Digo, ay, qué maravilla Para que veáis Para que veáis Que aquí no hay tapa ni cartón Y que nos estamos apostando Realmente el dinero Aquí la cosa es Si os gusta vernos sufrir Reventad este vídeo a likes Tenéis el vídeo de Poker en la descripción Antes de nada Tenéis su canal Sube Counter también Uff Yo estoy muy triste Mientras hago el envío La verdad No puedes contar conmigo ahora mismo Para que hable A ver Los guantes Ay, mi madre Ay, mi madre Yo me imagino a la gente diciendo Black, oye, que te estás destapando Entonces Sí, no, no Lo van a decir Lo van a decir Seguro Las cosas como eso Poker hizo una norma Lo que pasa que Poker Puso puntuación a las azules Y le he dicho yo Poker Que no me van a salir 50 azules No le pongas puntuación Porque es de Vamos, contar por contar Ya está y hemos llegado Lo importante de Poker también El vídeo supera los 10 minutos Doble alegría Vamos Ahí está Oferta enviada La Kerini Tienes un regalo Yo no Tienes un regalo Sin más Ya está Te podría haber dedicado un texto Por ejemplo Podrías Pero he sido muy buena persona Qué asco De verdad Qué impotencia, tío Es que además De que nos trolea Que escúchame Que no hemos sacado nada Que he sacado una rosa pocha Sí, sí, sí Pero oye Esa rosa pocha Por cierto Todo hay que decirlo Poker No he visto guantes más feos En mi puta vida Lo sé Pero vale el dinero Bueno, vale el dinero Así que No lo quedamos Chicos No lo quedamos Pero reconoce, tío Que te ha salido lo penin redondo Me ha salido Vamos, maravilloso Ha merecido la pena vender El navaja Que me tocó Para abrir 40 cajas La verdad que sí Lo has super Qué radeado, ¿no? Uf, qué radeado Ya te digo Aunque prefiero el navaja que esto Que has sacado tú Cuatro moradas, ¿no? He sacado cuatro moradas Una UBP Dos MP5 Y una UMP De 20, tío Bueno, pues nada, Black Muchas gracias por invitarme Te lo agradezco muchísimo Quédate con mi sucio dinero Cerda Y ya sabéis Después de vosotros Si hay mucho apoyo Habrá más vídeos de este estilo Muchísimas gracias De corazón a todos Y nos vemos mañana con más Un saludo Y hasta la próxima ¡Adiós!